El sol está picante, muy picante hoy El sol está muy picante, muy picante, muy picante, muy picante hoy En la plaza de Bolívar Pero con otras alternativas Pero con otras alternativas Intermitente, intermitente, intermitente Resplandece con harto fulgor Resplandece con harto fulgor Pero de repente Una nube de esas viajeras Le cubre el rastro Le cubre el rostro Al astro rey Le cubre el rostro Al astro rey Le cubre el rostro Al astro rey Aunque sea Por un momentico Picante, picante Azuquita, azuquita Hasta lunes Ayombe Hoy Lunes, feriado En la plaza de Bolívar Es enorme el entusiasmo Y con un sol Intermitente 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 A veces resplandece Con el mayor fulgor Y se mantiene De esa forma Durante Una Indecible Y decible Decible Pausa Pero de repente Pero de repente Las nubes viajeras Le cubren el rostro Al sol Le cubren el rostro Al sol Intermitente 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 De esplandor solar Sombra Sombra Aunque El cielo Está repleto De nubes Parece que no hay amenaza De un repentino Sereno Pero todo es posible Pero todo es posible Cuando se llama Climatología Climatológico En el mundo Climatológico De la capital Pero todo es posible Poco a poco Es la verdad Poco a poco Es la verdad Que las nubes Se están amontonando En la plaza de Bolívar En el cielo De la plaza de Bolívar En el cielo De la plaza de Bolívar De la plaza de Bolívar De la plaza de Bolívar ¡Gracias!